¡Coyote! Pero nunca lo atrapó, lo cual pasa hoy también, no hubo ganador Y bueno gente, vamos a comenzar con esto ¿Cómo vamos a empezar? Como sabemos Silvio Ruthman fue despedido por la directiva de Coyotes Una vez que Silvio Ruthman deja el cargo de entrenador y director técnico de Coyotes Al día siguiente, como yo lo decía, contratan a Antonio Torres Servín Y este ex Puma y campeón con un equipo de la antigua Guatemala Pues llega a dirigir a Coyotes ¿Y qué es lo que nos da como resultado hoy? Un empate Ya es normal, ya es hasta cierto punto tranquilo Es... se espera ¿no? se espera Bueno, pues no vamos a criticar como tal el empate, sino cómo se consigue este partido Pues es que el partido comienza en el primer tiempo absolutamente con una defensiva Que casi se volvía de 5, de una línea de 5 Porque bajaba un medio también a defender y hacía que eso se viera una línea de 5 Absolutamente este partido, además de los goles que hubo, yo se lo doy al Vaquero Morales Porque el Vaquero Morales, la verdad, mis respetos como jugador Es el único que se parte la madre en el campo Es el único que en verdad está jugando en serio Y pues él sabe Él sabe que... que... está jugando bien Y a mí me encanta que se la rifen en el campo Porque demuestra que es un gran jugador Sin ningún problema El Vaquero Morales se lleva el MVP del partido Porque en verdad me encantó Además de Becerril que anota el gol obviamente Pero bueno, eso ya hablaremos al final El Vaquero Morales, jugador del partido Pero Coyotes una vez más se planta a la defensiva Si bien Correcaminos no estaba de nada fino Nada fino la verdad Tuvo dos ocasiones contra la portería de Fazi Y simplemente no pudo hacer nada Correcaminos se entiende que ya se conocen más Y bueno, esto implica que tengan un poquito más de llegada Pero simplemente no pueden concretar nada Todo queda en intentos Por parte de Coyotes no se espera una victoria Porque el director técnico es absolutamente nuevo No conoce al 100% al equipo Si bien trabajó con él Pero no es un trabajo que ya se lleve Desde cinco temporadas atrás No, absolutamente no Entonces era casi imposible ganar el partido hoy Era absolutamente nulo Porque aquí va a haber las deficiencias Y las eficacias que puede tener Coyotes Así que yo no me esperaba un empate La verdad Yo dije tal vez lo pierda Y hasta cierto punto puede ser normal O tal vez lo empate Lo cual consigue el empate Pero este empate se da a partir del segundo tiempo Cuando Coyotes Ya identifica Cómo está jugando Correcaminos Y dice Bueno, vamos a adelantar líneas Ya no juega tan atrás Coyotes juega un poquito más enfrente Adelanta la media Adelanta un poquito la defensa Y obviamente Nurce Bueno, que absolutamente también no hizo nada hoy Queda un poquito más a la portería Y Coyotes comienza a querer buscar Esos contraataques Comienza a querer buscar también Lo que es los disparos a la portería Porque comienza A tener un poquito de más llegada Por adelantar líneas Por ver que Se le podría hacer bien el contraataque A Correcaminos Este gol llega Lo mete Becerril Y cuando mete el gol Becerril De una palomita De un centro Fue un golazo La verdad Que yo me impacté Y dije Si fue gol Al final lo contaron Porque obviamente No vio fuera de lugar Aunque por un pedacito Quedé fuera de lugar Y en ese momento Me sentía el aficionado Más feliz Porque dije Por fin Coyotes nuevo director técnico Mete gol de visitante Nos llevamos 4 puntos Y bueno Todo se viene a la basura Porque al minuto 95 Un error Que para mi es De Fazi Que se va a Sale un poquito De la área chica Sale un poco Un poco del área Con el rematador Entonces cuando este Hace el saque de banda Que llega Hasta el área chica Fazi va haciéndose Hacia atrás El problema de ahí Es que Fazi Mientras se va haciendo Hacia atrás Llega el cabezazo Del delantero Y es gol Gol de corre caminos En los últimos 5 minutos De agregado En el minuto 95 Llega Y bueno Nos empatan el partido Absolutamente Esto termina en empate Si bien Coyotes Anota el gol Y empieza a ser Un poquito de tiempo Que me dio calambre Que me hago pleito Que critico esto Que veo el color del pasto Pero al final A Coyotes Le termina perjudicando Porque sabiendo Que agregan 5 minutos Si él mete el gol Se acaba la fiesta Porque ya no hay más tiempo Y si Absolutamente Corre caminos Mete el gol Nos vamos a media cancha Pitazo final Se acabó Y se acabó el partido Una vez más Un empate Pero En el segundo tiempo Se ve un poquito Mejor Coyotes Ligeramente mejor Adelantando líneas Lo mejor del partido Becerril Y el cambio de Nurse Simplemente Nurse Para mí Sigue siendo un fantasma Y dicen El delantero vive de goles Y Nurse De 6 balones Solo va a meter uno Pero aquí Nurse Simplemente Está Como niño perdido En un centro comercial No encuentra rumbo Perdido Solo dir eso Perdido Pero Puede haber un cambio En Coyotes Sinceramente Yo veo un cambio Se ve un poquito Más ordenado Le falta Bastante comunicación Digamos Pero bueno Es el primer partido Del director Veamos como lo hace Servín Espero que le vaya bien Contra los demás equipos Así que gente Yo me despido Soy el analista Coyote Bye